El lechón asado es el plato favorito de quienes disfrutarán de estas fiestas y es por eso la gran cantidad de ciudadanos que desde muy temprano se presentaron a los puestos de expendio de la carne pasada por Puya. A celebrar la Navidad y hacer una buena cena para una reunión familiar. ¿Usted cree que se conceda a la tradición de la celebración? Sí, sí, eso no se pide. Está apareciendo mucho hueco asado porque ya yo estoy picando, ¿ok? Ellos hay, ellos hay. Mientras que éxodo de ciudadanos que van a los pueblos del norte, noroeste y la zona turística del Atlántico congestionaron las principales líneas de transporte a fin de llegar a tiempo a sus repetivas comunidades. Tranquilo, yo vivo en un campo y quiero que siga así cada día más, que imagines, eso es lo que queremos, un buen día. Últimamente las tradiciones se han perdido, ya no se comparte como antes en familia y no vemos las cosas como antes, muchas delincuencias, no hay protección. Imagínense cómo está todo esto. Es con miedo que uno va para los campos. Debido a la presencia masiva de ciudadanos en las principales calles y avenidas de Santiago, es notorio el incremento de efectivos de la policía y el Ejército Nacional, así como de los organismos de protección civil en prevención de hechos que lamentan. Llamamos la atención de la población que donde quiera que vea un puesto de esto, esto significa prevención, que hay que ponerse su cinturón de seguridad, que hay que estar presente con estas recomendaciones y llamando la atención de los conductores a que no ingieran bebida alcohólica. Debido a la gran cantidad de ciudadanos que se desplazan hacia la zona norte y costera del Atlántico, los organismos de protección civil están pidiendo a los conductores hacerlo con prudencia. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N.